bueno entonces les decía estamos resolviendo este ejercicio que es la actividad 3 de la tarea hay que encontrar los máximos y los mínimos de esta función primer paso es derivar derivar esta función está súper sencillo la derivada es 4x menos 4x cúbica recuerda que se multiplican 2 por 2 da 4 y se le resta 1 a la potencia 4 por 1 es 4 y se le resta 1 a la potencia después el segundo paso es igualar con 0 igualas con 0 y esto te queda una ecuación de tercer grado les comentaba que algunos estaban queriendo resolver esta ecuación por la fórmula general pero no se puede por la fórmula general porque la fórmula general es para ecuaciones de segundo grado entonces les decía voy a repetir este paso aquí abajo como tienen en común la x estos dos términos tienen en común la x la x debe de ir en un paréntesis y en el otro paréntesis debe de ir lo que queda de la expresión si le quito esta x entonces si a este 4x le quito la x sólo queda el 4 aquí queda el menos y si a este 4x cúbica le quito una de las tres que tiene pues queda 4x cuadrada y entonces si iguala 0 ahora cada paréntesis se debe de igualar con 0 sin embargo deben de notar que esta expresión se puede volver a factorizar si está alguien alguien sabe qué tipo de caso es esta factorización alguien recuerda nunca entendí los factores profesiones profesiones es por el factor común tienen algo en común sí pero este caso se llama diferencia de cuadrados pero bueno supongamos que no no identifico la factorización o sea yo sé que aquí tengo un paréntesis con algo adentro y sé que acá tengo otro paréntesis con algo adentro tengo dos paréntesis que se están multiplicando y esa multiplicación me da igual con 0 si tú tienes algo que se llama por algo que se llama b y eso te da 0 tienes dos posibilidades una posibilidad es que este número sea 0 o sea que la a valga 0 y la otra posibilidad es que la b valga 0 si o sea si tú tienes dos cosas si te dicen a ver hay dos paréntesis pero no sé lo que hay aquí adentro pero el resultado te da 0 a pues eso te hace pensar que o este de aquí es 0 o este de acá es 0 solamente así al multiplicarse te darían como resultado 0 por eso es que los paréntesis se deben de igualar con 0 acá el rosa y el y el azul entonces fíjate bien por un lado tengo el azul y lo voy a poner acá x es igual con 0 y esto pues ya no hay nada que hacer o sea ya no hay que despejar aquí nada ni nada de nada aquí tengo otro paréntesis este también se debe de igualar con 0 4 menos 4 x cuadrada igual con 0 y esta es una ecuación que es una ecuación de segundo grado entonces las ecuaciones de segundo grado se pueden resolver lo vimos alguna vez se pueden resolver factorizando se pueden resolver con fórmula general o se pueden resolver de manera gráfica pero factorizar no siempre se puede fórmula general siempre se puede pero es algo larga y la gráfica pues necesitamos algún programa que grafic obviamente se puede resolver con fotomat verdad ponemos ahí el celular y listo pero no se trata de eso lo que lo que quiero que recuerden o lo que quiero que sepan es que esta expresión se llama una diferencia de cuadrados y factorizarlo es muy sencillo tú abres dos paréntesis tú abres dos paréntesis y pones la raíz de ambos términos o sea la raíz de este y la raíz de este cuánto es la raíz de 4 chicos 2 cuánto es la raíz de 4 x cuadrada 4 x la raíz de 4 menos 2 x entonces esas raíces chicos esas raíces se anotan aquí 2 y 2 x 2 y 2 x entonces le pones igual a 0 una se anota con más y una se anota con menos la diferencia de cuadrados así se factoriza si recordando de manera rápida por ejemplo si tengo x cuadrada menos 25 esto se llama diferencia de cuadrados porque tengo una resta de términos que tienen raíz cuadrada exacta se factoriza abro dos paréntesis la raíz de x cuadrada pues es x aquí y x acá la raíz de 25 es 5 aquí y 5 acá en uno más y en uno menos y así se factoriza entonces como supe que esto era diferencia de cuadrados pues aquí tengo una resta y ambos términos tienen raíz cuadrada exacta pues entonces es diferencia de cuadrados ya lo factorice y mismo caso que arriba cada paréntesis lo tengo que igualar con 0 este paréntesis lo igualo con 0 y este paréntesis lo igualo con 0 va a quedar 2 más 2x igual a 0 y acá 2 menos 2x igual a 0 despejo aquí está súper fácil este 2 cómo pasa para este lado este 2 de aquí cómo pasa para allá restando 2x es igual a menos 2 y por último este 2 cómo pasa para acá sumando no o sea positivo no ah ah acá ya está dividiéndolo ¿no? dividiendo x es igual a menos 2 entre 2 ¿cuánto es menos 2 entre 2? ¿cuánto es menos 2 entre 2? ¿cuánto es menos 2 entre 2? 1 menos 1 entonces este es otro valor aquí este paréntesis que se igualó con 0 ayúdenme por favor a resolverlo acá abajo con este color este 2 de aquí cómo pasa para allá este 2 de aquí cómo pasa para allá negativo va a quedar menos 2x es igual a menos 2 y este menos 2 cómo pasa para acá y no me digan como más 2 ¿dividiendo? dividiendo menos 2 entre menos 2 ¿cuánto es menos 2 entre menos 2? 1 ahora sí es 1 entonces chicos he encontrado 3 valores de la x el primer valor es en 0 el segundo valor que encontré es menos 1 y el tercer valor de la x es 1 entonces ¿qué quiere decir eso? recuerden 0, menos 1 y 1 entonces yo voy a abrir el geogebra ¿qué quiere decir eso? voy a abrir el geogebra opciones obviamente yo podría graficar aquí la función y pues ya estaría súper fácil pero se supone que no debo hacerlo yo solamente encontré 3 valores en el 0 en el menos 1 y en el 1 en este mínimo quiere decir ¿quiere decir que va a haber un máximo o un mínimo? justo en esta línea de aquí que puse aquí no sé si es un máximo o un mínimo pero va a estar en esta línea va a haber un máximo un mínimo en esta línea de acá que coincide con el eje de las x y va a haber un máximo o un mínimo en esta línea de acá no sé si es máximo o es mínimo todavía porque me falta el otro paso entonces, encontré tres puntos en el eje de las x, el menos uno el cero y el uno para eso me sirvió este paso dos para saber en qué valor de las x va a estar el máximo o el mínimo el paso número tres, ¿de qué se trata chicos? Evaluar antes y después tercer paso tercer paso, evaluar evaluar antes y después entonces yo encontré tres valores cuando la x vale cuando la x vale menos uno cuando la x vale cero y cuando la x vale uno entonces híjole, están súper cerca o sea, por ejemplo el cero está súper cerca del menos uno el cero está súper cerca del uno entonces ayúdenme por favor a encontrar como dijo Max la última clase un número que esté antes del menos uno ¿Punto cinco? cero 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 menos dos aquí está el exacto el menos dos podría ser el menos dos podría ser antes del menos uno está el menos dos entonces podría ser el menos dos aquí puedo ahora díganme un número que esté después ojo pero no puedo elegir el cero porque aquí debería haber un máximo o un mínimo ¿qué valor me convendría tomar aquí? ¿qué valor estaría por aquí después del menos uno? punto cinco menos punto cinco menos punto cinco menos punto cinco entonces por acá debería tomar el menos cero punto cinco ¿qué valor estaría antes del cero? el cero está aquí ¿qué valor me convendría tomar? ¿me convendría tomar el menos uno? no no me convendría tomar el menos uno ¿por qué no? pues porque este menos uno es el punto donde va a estar el máximo o el mínimo entonces ese no me sirve me sirve un número que esté entre estos dos de aquí ¿puedo elegir el menos cero punto cinco otra vez? sí, sí lo puedo elegir menos cero punto cinco un valor que esté después del cero pero ojo no puedo elegir el uno un valor que esté después del cero punto cinco pues cero punto cinco cero punto cinco lo mismo para acá un valor que esté antes del uno antes del uno ¿puedo elegir el cero? no no sería adecuado entonces podría otra vez el cero punto cinco y después del uno ¿puedo elegir el dos? o sea aquí sí porque aquí no hay bronca de que me cruce con algún otro punto que haya encontrado antes entonces sí puedo elegir el dos entonces ahorita me voy a dedicar a evaluar ¿qué es lo que tengo que evaluar? ¿la función original o la derivada? la derivada la derivada y la derivada dice así menos cuatro perdón la derivada dice cuatro x menos cuatro x cúbica esta es la derivada entonces esto tengo que evaluar ¿sí me explico? entonces para eso chicos pues voy a tener a la mano mi calculadora a ver déjenme ver aquí busco busco calculadora voy a tomar una calculadora que ustedes tienen normalmente las calculadoras que ustedes tienen pues son así y pues para no tardarme tanto en ponerle voy a poner esta expresión cuatro y abro un paréntesis y aquí voy a poner el número que me toca voy a evaluar en menos dos menos dos cierro mi paréntesis menos cuatro abro mi paréntesis ¿qué va aquí adentro chicos? menos dos menos dos otra vez porque estoy evaluando el menos dos menos dos y debo de poner la potencia como está elevado al cubo donde hay un cubo aquí donde hay un cubo aquí chicos aquí en esta calculadora que yo te ah si está el cubo aquí está el cubo si no tuviera el cubo chicos si no tuviera este botoncito que dice al cubo a ver déjenme ver aquí si no tuviera este botoncito que dice al cubo entonces tendría que utilizar este botoncito que dice x y un cuadrito ¿de acuerdo? ese cuadrito quiere decir que el exponente que tú quieras lo debes de poner ahí de colocar ahí ¿vamos bien? y entonces solo le doy igual y que la calculadora haga la magia entonces ¿cuánto me dio cuando evalué en menos dos? cuando evalué en menos dos ¿cuánto me dio? ah ¿que cuánto me dio? ¿que cuánto me dio? 24 24 entonces 24 24 ese 24 lo único que me interesa es el signo es positivo entonces ahora déjenme ver si me permite la ventaja de esto es que pues nada más tengo que cambiar aquí adentro 0.5 y acá voy 0.5 porque voy a evaluar porque voy a evaluar en este ¿de acuerdo? entonces doy igual ¿qué me dio? ah ¿qué me dio? menos tres medios menos tres medios estoy preguntando y no me dicen menos tres medios entonces lo único que me interesa es el signo es el signo entonces voy de más a menos voy es decir voy subiendo y luego voy bajando eso quiere decir que hay un hay un max como el max que anda aquí en el grupo ¿de acuerdo? ahora en el siguiente punto ya evalué en el menos uno ahora voy a evaluar en el cero antes es el menos 0.5 pero ya lo evalué acá o sea pues me va a dar lo mismo entonces pues ya utilizo este signo que me va a dar negativo ya sé que me va a dar negativo porque es el mismo es la misma derivada la que estoy evaluando en el mismo número ¿de acuerdo? ¿si se entiende por qué? míralos sí entonces de aquí voy a quitar el menos y el menos porque es ahora el 0.5 donde tengo que evaluar aquí aquí entonces nada más a la calculadora le quito el menos y le doy igual ¿qué me dio? ¿positivo o negativo? positivo positivo entonces es lo único que me interesa que es positivo y si voy de menos a más si voy de menos a más entonces tengo un mínimo ¿de acuerdo? ¿vamos bien? de este lado de este lado ya me pide que evalúe ahora para el 1 antes de 0.5 pero ya lo tengo evaluado es es más entonces aquí pongo el más ya no para qué lo hago de nuevo y entonces ahora voy a evaluar en el 2 tomo mi calculadora por eso es la ventaja de tener una calculadora de este tipo porque pues es muy práctico la verdad aquí poner un 2 digo sin hacerle comercio al acacio pero este pues es muy sencillo le pones 2 y le das igual y te da menos 24 lo único que me interesa aquí es el signo es menos si voy de más a menos quiere decir que voy de más a menos y eso quiere decir que hay un máximo entonces fíjate cómo fíjate cómo se va a ver mi función si uno de estos tres pedazos si uno de estos tres pedazos de aquí que están con rosa se va a ver así así este es el primer pedazo chicos ¿sí o no? luego sigue el segundo pedazo así luego sigue el tercer pedazo y así les dije como se debería como se ven las funciones de cuarto grado ¿se acuerdan al principio? que les dije que se veían como una M o como una W ¿recuerdan? que si recuerdan ¿saben? sí 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 ya sé miren chicos ya sé regreso a mi GeoGebra ya sé que en este punto va a haber un máximo va a haber un máximo no sé ahora no sé ese máximo qué tan arriba va a estar pero sé que aquí va a haber un máximo sé que en el siguiente punto en este va a haber un mínimo no sé qué tan abajo va a estar esa es la bronca ahora tengo que encontrar qué tan abajo y acá otra vez va a haber un máximo no sé qué tan arriba Esa es la bronca ahora. Ya sé, primero, ya supe dónde en el eje de las X estaban los máximos o los posibles mínimos. Después, ya sé que en este punto va a haber un máximo. Ya sé que en este punto va a haber un mínimo. Ya sé que en este punto va a haber un máximo. Pero ahora, no sé el máximo qué tan arriba esté. No sé el mínimo qué tan abajo esté. Y no sé este máximo qué tan arriba vuelva a estar. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el último paso, chicos? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el último paso? Evaluar en la función original. Evaluar en la función original. ¿Qué voy a evaluar en la función original? Pues estos valores de la X que encontré en el paso 2. Que es este de aquí. Que es este de aquí. Y que es este de aquí. Entonces, cuarto paso. Cuarto paso. Evaluar. Pero ahora, la original. Original. No la derivada, la original. Entonces, la original decía así. Y es igual a 2X cuadrada menos X cuarta, creo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a evaluar en el primer punto que es cuando X vale menos 1. Aquí voy a colocar abajito. Cuando, cuando, cuando X es igual a menos 1. Entonces, voy a poner aquí 2 paréntesis al cuadrado menos paréntesis a la cuarta. ¿Qué va a ir en esos paréntesis, chicos? El menos 1. El menos 1. El menos 1. Entonces, tomo mi calculadora, borro lo que tenía y ahora voy a anotar otra función. 2 paréntesis, menos 1, cierro al cuadrado, menos, abro paréntesis, menos 1 a la cuarta. Ahora sí, fíjense que mi calculadora no dice a la cuarta. O sea, no tengo un botón que diga X a la cuarta. Pero tengo un botoncito que dice X y un cuadrito. Por ejemplo, algunas calculadoras dicen X y aquí tienen una Y. Ustedes presionan ese botón y aquí me direcciona y aquí le pongo a la cuarta. Entonces, listo. Le pongo igual. Me va a dar 1. 1. Entonces, quiere decir que cuando la X vale menos 1, la Y vale 1. Ahora, cuando la X, perdón. Cuando X vale 0. ¿Por qué 0, profe? Ah, pues porque este es el número que encontramos. El primero fue menos 1, el 0 y luego le toca el 1. Entonces, cuando la X vale 0. Así que voy a poner la original. Voy a poner aquí 2 paréntesis al cuadrado, menos paréntesis a la 4. ¿Qué voy a colocar dentro de este paréntesis? Pues el 0. 0. 0. Pues 0. 0. Aquí sí no hay mucho que pensarle. 0 al cuadrado es 0, por 2 es 0. 0 a la 4, pues es 0. 0 menos 0, pues 0. Entonces, ya está el siguiente punto. Y nos falta 1 más. Cuando X es igual con 1. Quiere decir que en esta función original, voy a colocar 2 paréntesis al cuadrado, menos paréntesis a la 4. Y dentro de ese paréntesis, debo de colocar el 1. 1. Perfecto. Entonces, ya tengo aquí en mi calculadora listo esa expresión. Lo único que debo hacer es quitarle el menos. Y listo. Le doy aquí igual. Y me va a dar, y me va a dar 1. Entonces, fíjense bien lo que encontré. Cuando la X vale menos 1, encontré que el máximo vale 1. Entonces, cuando la X vale menos 1, encontré que el máximo vale 1. Ahí debería estar mi punto. ¿Todos lo ven? Bien, ahí debería estar. Ese es el máximo. Ahora, cuando la X vale 0, hay un mínimo y vale 0 también, ese mínimo. Entonces, este punto debería estar aquí, justo en el 0. Coincide, o sea, no sé, coincide con el origen. Y cuando la X vale 1, tengo un máximo que también vale 1. Ah, pues aquí este máximo debería estar aquí. Y ahí está. Entonces, aquí está un máximo, aquí está el mínimo y aquí está el máximo. Entonces, eso me hace pensar, eso me hace pensar, lo voy a hacer a mano alzada, que mi gráfica va así. Que mi gráfica va así. Viene de abajo, así viene. Sube al máximo y luego baja, 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 baja. Al mínimo, sube, 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 sube al máximo. Y luego baja, 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 baja. Y se debería de ver algo así. Como se los platiqué al inicio del ejercicio. ¿Recuerdan que les platiqué que las funciones de grado 4 se ven así? Sí. Bueno, entonces. Ok. Esto es, este método me dice, este, dónde están los máximos y los mínimos. Si yo quiero una aproximación, pues está aquí el GeoGebra. Si ponemos f de x, es igual a 2x cuadrada. Aquí va a haber un problema. 2x cuadrada menos x. A ver si me deja poner. A ver, déjenme ver. A la 4. Esta es la gráfica con negro que grafica el GeoGebra. ¿Se parece a la que yo hice? Ah, ¿qué si se parece a la que yo hice? Sí, sí se parece, profe. Ah, pues se parece. Sí, profe, se parece. Bueno, entonces, obviamente, obviamente, pues el programa de computadora es más exacto que mi trazo. Además, yo hubiera podido hacer mi trazo mejor si hubiera sabido dónde cruza con el eje de las x. ¿Sí? Si yo hubiera sabido esto, mi trazo hubiera sido más preciso. ¿Cómo sé dónde cruza con el eje de las x? Pues la función original, o sea, el 2x cuadrada menos x a la cuarta, lo debería haber igualado con 0. Y resolver esa ecuación. Esta ecuación se factoriza, quedaría x cuadrada es igual a 2 menos x al cuadrado, igual a 0. Entonces, al resolver esto, estos dos me dicen que cruza por 0. Y esto quedaría, al resolver esto, quedaría x es igual a la raíz de 2. La raíz de 2 es aproximadamente 1.4. Y aquí está el 1.4 y el menos 1.4. Entonces, pues, esto se los platico como un extra, ¿eh? Esto es un extra. El chiste era encontrar los máximos y los mínimos. ¿Para qué? Para tener una idea de mi función. Obviamente, si tú tienes el GeoGebra, tienes un programa que grafique, pues es obvio. Tú graficas la función y evidentemente vas a ver dónde están los máximos y los mínimos. Pero se trata de que lo hagas sin el GeoGebra, sin graficarlo primero. ¿Sí? O sea, como que vamos primero a ciegas construyéndolo. ¿Estamos? ¿Que si estamos? Sí, maestro. Bueno, entonces, ese era el rollo. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Dudas, preguntas, comentarios, rebeldías, memes, TikToks? ¿Qué compartir? Señor, buenas tardes. Oigan. Andrea. No, nada más la próxima semana es... Ay, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que... La próxima semana nada más un examen, ¿no? La próxima semana es el examen. Lo que pasa es que este... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó qué? ¿Qué pasó? Pues no sé, vi que se estaban riendo. Ah, tranquila. Y no supe qué. No, lo que pasa es que Andrea por ahí... Ah, no, es que diga para... Andrea tenía abierto su micro y por ahí se escuchó una conversación que no se debe haber escuchado. Pero bueno, es... Pasa pues, o sea, tampoco era... Ah, ya, ya. Tampoco es así como de vida. Está bien, está bien, está bien. Este... Es que el chisme es de vida. Ay, Carolina. Siempre anda peleando, Carolina. Bueno, entonces, chicos, ¿qué onda? Es... Listo. ¿Eso era todo? ¿Sí? Yo tengo una duda. A ver, no es de la calificación, ¿verdad? Pues... Ah, no, no, no. Ese es el problema dos. Ese es el problema dos. ¿Hay un ejercicio? Ajá. Hay un ejercicio que dice... Fx es igual a x cuadrada... ¿Arctan? X. ¿A qué se refiere eso? Arco... O sea, el arco tangente. O sea, tú buscas en el formulario... Ah, ok. Sí, 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 sí. Pero quieres saber qué significaba. Pero, pero, a ver, por ejemplo, en esa derivada... En ese ejercicio... Aquí está la derivada, mira. Ese es otro... Otro formulario que yo tengo, pero igual, pues también funciona, también sirve. Arco, arco tang o arc tang... Es lo mismo que decir tan a la menos uno, Carolina. Entonces, por ejemplo, en este formulario que yo tengo aquí ahorita... No dice arc tang, pero dice tan a la menos uno. Eso quiere decir lo mismo que arco tang, entonces tendría que utilizar esta fórmula. ¿De acuerdo? Ok. Sí, déjame tomarle foto, déjame tomarle foto. Espérame, espérame. Es que aquí está tabla de derivadas. Yo creo que es esa. Aquí está. Por ejemplo, mira, aquí dice arc tang. ¿Cuál es? ¿Sí? Ajá. Pero en tu caso, tendrías que utilizar esta de acá mejor. La que dice u. ¿Por qué? Ok. ¿Por qué? Ah, no, dice x, mira, arc tang, entonces sí. La de la x. Esta de acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Veintinueve. Ok, ok. Gracias, maestro. Ajá, de nada. Entonces, ¿listos? ¿Ya no hay más? Pues no sé. Creo que no. Bueno. Entonces, pues le dejamos aquí. Déjenme terminar la grabación.